¿Cuál es el único iPhone que no tiene modo avión? No lo sé. El 11S. ¿Cuál es la nota favorita de un cura? No lo sé. La menor. Sabemos que Harry Potter no era judío. ¿Cómo lo saben? Salió de la cámara. Lucha por respirar y no puede comer. ¿Qué es? Un niño de África. ¿Por qué los niños chinos no creen en Santa Claus? ¿Por qué? Porque hacen los juguetes. ¿Qué tienen en común las torres gemelas y una lasaña? No lo sé. Carne picada entre medias. ¿Qué diferencia un africano de una pelota de golf? No lo sé. 400 gramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!